¡Hey! ¿Qué tal? El día de hoy estamos ubicados en una casa que estamos vendiendo en el centro. Acompáñame a hacer el recorrido y te voy a contar algunas razones por las cuales deberías de invertir en esta casa. ¡Vamos! La primera razón que deberías de considerar para adquirir este inmueble es su ubicación privilegiada, por lo que tiene muy fácil acceso a la ciudad. El inmueble pertenece al municipio de Oaxaca de Juárez y tenemos alrededor de la casa lugares de interés, como lo son el Auditorio de la Guetza, el Zócalo, la Iglesia de la Soledad y la Central de Abastos. Otra razón por la que deberías de adquirir este inmueble es que la casa no es un inmueble catalogado, por lo que podrás modificar, remodelar y construir el proyecto que tenga. Esto hace que el inmueble sea ideal para hacer una casa habitación, comercio u hotelería. Es importante mencionar que el inmueble cuenta con un avalúo, el mismo en el cual nos apegamos para llegar al precio de venta, por lo que tu comprador tienes la certeza de saber que el precio que pagarás por el inmueble es un precio justo y competitivo en el mercado. Es de suma importancia también mencionarte que el inmueble, antes de ponerlo en venta, pasa por un minucioso escrutinio de investigación por nuestro equipo jurídico, así que te brindamos toda la seguridad legal que necesites tener antes de comprar tu inmueble. Las escrituras, el pago pendial, pago de agua, libertad de gravamen, están en orden y al corriente, por lo que podrás hacer tu pago de contado o utilizar herramientas de crédito hipotecario para el cual estamos listos, como antes mencionamos, con toda la documentación para llevar el trámite a cabo. Somos tus amigos de Grupo DUM. Bueno, pues agradezco muchísimo tu atención, espero que te haya sido útil la información que te acabamos de dar. Por favor, no dudes en contactarnos a este número, cualquier duda que tengas, con todo gusto te vamos a atender. Y bueno, puedes meterte en nuestras redes sociales también para ver algunas otras casas que tenemos en venta. ¡Saludos!